En este momento vamos a recibirlo con fuertes y los brazos palmas, damas y caballeros, fuertes las palmas. Cada vez que Telmo llegaba al Perú era una fiesta para la familia Reyes Palacios. El menor de los hermanos era el orgullo de la casa porque había logrado realizar el sueño de miles de migrantes peruanos, triunfar en el extranjero. Desde hace 16 años residía en Phoenix, Estados Unidos, comprando y vendiendo automóviles. La última vez que Telmo pisó tierras peruanas fue en el 2003, cuando vino a celebrar el cumpleaños de su madre y a presentarles a su segunda esposa, la mexicana Vanny Rodríguez. Dos años después en el 2005, de un momento a otro, las risas se transformaron en llanto para la familia Reyes Palacios. El hermano menor de la familia estaba preso en México, acusado de asesinar a un hombre. Telmo les había dicho que se trataba de una confusión y que saldría pronto, pero el pronto se transformó en eternidad y después de 24 meses de encierro, en julio pasado, le leyeron su dura sentencia final. 26 años de cárcel. Fue entonces que escribió una carta a sus hermanos, pidiéndoles que lo ayuden a salir de esa injusta condena. Créeme, que ya no aguanto más, este encierro me está matando, pero no te preocupes. Tú siempre con la frente en alta, porque no tienes hermanos criminales. Yo soy inocente de todo lo que me acusan. Ya Melisa les contará todo, dale mis saludos a toda la familia. Los quiero mucho. Mi vida me la truncaron estos idiotas mexicanos. Ojalá algún día los pueda ver. Pero te digo que la vida continúa. Échale ganas. No te preocupes de mí. Haz como que tu hermano ya murió. Ese hermano que ya no lo verán, porque me están matando en vida. Enterado del caso, Cuarto Poder viajó a México, a Sonora, al norte del Distrito Federal, uno de los estados mexicanos más peligrosos y violentos en busca de Telmo, de lo que realmente pasó y de cómo se vio envuelto en ese asesinato que lo mantiene en el penal de máxima seguridad de la capital sonorense, Hermosillo, al lado de avestados criminales y capos del sangriento narcotráfico mexicano. La historia de Telmo podría ser la de cualquier peruano residente en el extranjero. Un tecnólogo especializado en rayos X que no se conformaba con ganar míseros sueldos. Sin pensarlo dos veces, hace 16 años, alzó vuelo hacia la ciudad norteamericana de Phoenix, en el estado desértico de Arizona. Comenzó como casi todos los recién llegados, limpiando baños y restaurantes.